2018 es el año escogido por BMW para la llegada del nuevo miembro de la familia X, el nuevo X2, un vehículo dirigido a un selecto público joven y urbano. Su llamativo diseño combina la solidez de un modelo BMW X con toda la deportividad de un coupé. Entre los detalles particulares del diseño figuran el distintivo BMW en los pilares traseros y el estilo de la parrilla cuyo diseño es más amplio en su base que en la parte superior. Además del X2 de serie se podrá elegir entre el acabado M Sport o el M Sport X, el último una mezcla de elementos estéticos tanto de la familia M como de la X. Mecánicamente se lanzarán dos versiones, por un lado el modelo gasolina de 192 caballos y su variante diésel de 190. Esta última motorización incluye de serie el sistema inteligente de tracción a las cuatro ruedas y cambio Steptronic de 8 velocidades. El modelo gasolina monta cambio de doble embrague, también Steptronic de 7 relaciones. Después de su lanzamiento llegarán más versiones de 140 y 150 caballos. El nuevo BMW X2 incluirá la última generación de Connected Drive y BMW Connected. Funciones opcionales como el Apple CarPlay o el Heat-Up Display a todo color además de una serie de sistemas de asistencia al conductor garantizarán una perfecta experiencia de conducción conectada.